hola amigos como están vinidas al canal como vieron por título chicas esta vez les traigo un mini sorteo voy a tratar de hacer mi sorteo seguidos o cada mes o dos veces al mes no lo sé la verdad que no les prometo prometo dos videos dos sorteos pero al menos uno al mes si habrá y bueno esta vez les voy a sortear esta cajita de aquí de sigma yo tengo muchas brochas la verdad y quería puedes regalarles estas de aquí estas brochas de sigma ustedes saben que son muy buenas también pero son bien caritas así que la verdad dije no esto de casi iba para ustedes y bueno esta me gustó miren en la presentación es muy bonita es grande y viene viene estas brochas que son 4 de hd y aquí en esta parte también encuentras más brochas y acá también tenemos más brochitas que ahí está pero las noches están muy bonitas este hay como son rochas así como para para la base y como para el con para el corrector algo así pero la verdad está muy bonita este me encantan las brochas porque lo que sí me gusta de las brochas de sigma es que es mucho es como que la presentación es muy buena se hace súper bonita así que la verdad pues quise hacer sortear esto para ustedes la caja va con la presentación y todo así así como la ven y también también les voy a dar esta de aquí que es para lavar las brochas ustedes saben que es muy necesario lavarlas así que esta de aquí se pone ahí en el lavadero y la pueden lavar tranquilamente sus brochitas para no estropearlas no es mucho como pueden ver pero es algo que voy a estar haciendo seguido y entonces primero voy a sortear este ya depende cómo me va con este hacemos lo demás lo único que siempre y fácil es que tienes que estar suscrita a este canal nada más y también este poner en tus favoritos ya no ok solamente darle me gusta a este a este vídeo que tienes que estar esté suscrita y me gusta luego tenemos que porque yo voy a verificar si que me están si es que están suscritos para eso tiene que estar su canal visible chicas para yo poder verificar que está ahí ok este luego luego lo que van a hacer es dejarme su comentario aquí abajo de este vídeo van a dejar escrito su correo de gmail para yo poder contactar las de esa manera ok este luego que más nada más creo yo solamente puedes poner lo que tú guste tu nombre y tu correo yo participo pero tienes que poner tu correo de gmail por favor no se te vaya a olvidar para yo personalmente yo poder contactar contigo para que me puedas dar los datos y todo eso que eso creo que eso sería los requisitos no es mucho de verdad no es mucho los requisitos a suscrita y me gusta nada más y acá abajo me dejas este correo que tu correo de gmail y que más chicas este sorteo es internacional no no vayan a pensar que solamente para japón nada más no tiene que ser internacional como tiene como debe de ser y este van a comentar lo que ustedes gusten puede ser comenten lo que ustedes quieran ahí como ustedes gusten y el sorteo dura que hoy día primero de febrero al primero de mayo ok chicas así que yo después del primero de mayo yo voy a estar anunciando la ganadora en mi instagram o sea es libre si ustedes quieren seguirme en mi instagram este les voy a estar dejando que es caballero uno en mi instagram yo voy a estar anunciando la ganadora después del primero de marzo si creo verdad si ya estamos en marzo casi ya me imagínense este es este sorteo va a acabar en marzo y los meses se van volando y bueno eso sería todo chicas espero que les guste es algo pequeño pero con mucho cariño que yo les estoy dando para ustedes en el otro mes o fin de mes cuando ya termine ese sorteo les hago otro así que bueno ni sol eso sería todo espero que les guste y se animen a participar y no se olviden compartir el vídeo para que otras amigas estén enteradas de este pequeño sorteo así que nos vemos hasta la próxima